La Luz, la Fuerza y la Misericordia de nuestro Padre Altísimo Bendito esté con todos ustedes mis queridos hermanos, hijos, pollitos y mundo entero. Estoy haciendo estos videos, han venido viendo que van imágenes y hay palabras escritas ahí, ahí en esas, en esas imágenes estoy escribiendo títulos, como son muchos videos, digamos por ejemplo tú le haces click a un video, ahí te van a ir saliendo, como va rodando el video, como vas escuchando lo que voy diciendo, igual ahí anda apretando la atención, que ahí van a ir saliendo todos los otros temas y títulos que tiene el canal, entonces por ejemplo ahí te va a ir exponiendo y ahí con esos temas tú puedes buscar, con esos títulos puedes buscar el tema que te interese. El canal, el canal tiene de todo, mantras, invocaciones, ya he explicado, ya he explicado este, sobre lo de los mantras, para qué sirven las invocaciones, oraciones, si entiendes. Esas cosas que yo te enseño son cosas en serio, en verdad, son cosas sencillas, no son cosas que tienes que hacer rituales o cosas así, no, son cosas sencillas para que tú te ayudes en cierto punto a mejorar el aspecto que tú mismo veas que quieres mejorar, por eso yo he traído esa ayuda, para que ojalá la usen como en forma de bendición, claro, porque la persona lo que hace, digamos el ser te da la enseñanza, pero tú eres el que elige qué hacer de la enseñanza, o una bendición o una maldición. Señor, que la luz, la fuerza y la misericordia de nuestro Padre amado, bendito esté con todos ustedes, querido. Amén, amén. Gracias. 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 Gracias.